Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes controlar el consumo, el funcionamiento, en fin, cómo puedes controlar todo lo que se hace en tus contenedores Docker utilizando Grafana. Bueno, utilizando Grafana y utilizando Telegraph, utilizando esta combinación. Y por supuesto, todo dentro de, o enmarcado dentro de lo que es el proyecto Cellhosted, que puedes encontrar en, evidentemente, atareao.es. Así que vamos allá, vamos directos al turrón. Y para ello lo que voy a hacer es irme a mi servidor. Vamos allá, ls.cddocker y vamos a hacernos un git pull. Recuerda que todo esto está en las notas git stash, git pull. Que todo esto está en las notas de atareao.es en la página, con lo cual no te tienes que preocupar de absolutamente de nada. Vamos a el contenedor que he creado exprofeso para esto, Grafana. Vamos a comprobar que lo tenemos aquí todo funcionando. Beam docker ps, para saber lo que tenemos. Efectivamente, lo vamos a hacer con caddy. Y ahora vamos a ver que tenemos aquí cat grafana, cat readme, perdón. Y aquí nos dice que tenemos que hacer un git clone, tal, tal, tal. Vamos a ver qué es lo que hay en el sample. Cat sample. Vale, aquí tenemos las cositas que nos interesan. Fíjate que aquí tenemos admin y admin password. Esto es importante. Y lo que tenemos que hacer es cpsample.nv en .nv. Con esto ya lo tenemos. Y ahora un... Vamos a ver qué es lo que hay en el... Bueno, aparte de esto, qué es lo que hay en el docker compose. Lo que tenemos dentro del docker compose, básicamente, es que vamos a utilizar un influxdb. Fíjate que es la versión 1.8. Esto es importante. Porque en influxdb, de la versión 1 a la versión 2 hay un cambio importante. Y muchos de lo que te voy a enseñar en este vídeo no lo vas a encontrar en la versión 2. Entonces es importante tener en cuenta esto. Por otro lado, instalamos telegraph. En telegraph tienes que tener en cuenta... Fíjate, aquí ya me acabo de dar cuenta de un detalle. Que yo, en este caso, en este servidor, tengo montado docker en modo rootless. Esto de estar montado en rootless quiere decir que no lo tienes montado como root. Por eso en rootless. Aquí hay algo. Bueno, pues como está montado en modo rootless, resulta que tienes que tener en cuenta que no va a estar en barroom, sino que va a estar en tu usuario. Así que vamos a hacer esta modificación. Me voy a salir un momento. Bueno, no me voy a salir mucho porque lo tengo aquí. Es esto lo que tenemos que poner. Vale. Vamos a editar. Docker compose. YAML. Voy a ponerme los números, que no me aclaro si mis números. Vamos a ir al 25J. Voy a hacer una línea nueva. Dos puntos. Bar. Run. Docker. Punto shock. Puntos R. Te has dado cuenta, ¿no? Fíjate que ha cambiado de bar run docker a run user mill docker. Solamente hay que cambiar esta línea en el caso de que lo tengas en modo rootless. Si lo tienes en modo normal no tienes que cambiar nada más. Luego otro detalle importante es que estoy utilizando volúmenes en lugar de tenerlo mapeado directamente en mi directorio. Pero son pequeños detalles que, bueno, simplemente son para este tipo de cosas. Y yo creo que con esto ya está. Ahora voy a, otra vez al readme, como lo tenemos levantado con caddy, lo que voy a hacer es docker, compose, menos f, docker, compose, yaml, menos f, docker, compose, yaml, perdón, caddy, yaml, app, d. Perdón, docker, compose, pero así. Así, mucho mejor. Ahora se va a descargar todo lo que le hace falta. Se va a descargar el influx de b. No sé si de aquí tengo instalado el grafana y tengo descargada la imagen de grafana ahora mismo. Mira, me voy a echar un traguito de agua mientras se instala esto. Un traguito de agua que casi me lo bebo todo, ¿sabes? Vale, pues sí. Oh. Ah, jejejeje. Bueno. Esta parte es para recoger estadísticas del host. Pero aquí es uno de los problemas cuando tienes esto instalado como en modo rootless, que esto no puedes acceder. Con lo cual vamos a, vamos a quitarlo en principio. En principio lo vamos a quitar. Bueno, lo voy a comentar realmente. Y vamos a otra vez arrancarlo. Vale, pues ya lo tenemos. Docker, compose, ps. Ya lo tenemos todo arrancado. Yo veo grafana y veo influx de b, pero no veo telegraf. Docker, compose, docs, menos f. Ah, vale. Aquí nos está dando el error porque evidentemente no puede encontrar lo que le he comentado. Está dando algunos errores. Vale. Vamos a editar en la configuración. Bim, 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 bim. Telegraf.conf. Vamos a buscar. Sistat. Vale. Oh, qué torpe. Y lo que vamos a hacer es comentar esto. Y yo creo que ahora sí que está. Decía otro error más a ver cuál era. Bueno, vamos a volver a intentar arrancarlo. Como decía aquel, arrancarlo Carlos. Docker, ps. Vale, ahora sí que arranca o telegraf. Bueno, sí, efectivamente. Ahora sí. De todas maneras decía otro error, ¿no? Docker, compose, logs, menos f, vale. Use container name include. En verde, inputs, container names. Vale. Container name. Hay que reemplazar. Decía container name. Eh... Era telegraf.conf. Container. Include. Creo que era include. Tainer name. Tainer name. Include, vale. Y el otro era per device. Per device. Y hay que añadirle include. Intergraf. Per device. Lo tenemos aquí. Include. Vamos a volver a arrancar. Docker, pose, app, menos d, force, recreate. Oh, me estoy dejando la mitad. Docker, pose, f, docker, compose, jammer. Y menos f, docker, compose, caddy, jammer. App, menos d, y force, recreate. Tcl. Tcl, docker, compose, logs. Lo que pasa es que me dice un alias. Tengo un error. Pero de todas maneras creo que dice que está arrancando. Esto ya lo arreglaremos. Pues no. No ha arrancado, no. Pim telegraf. Vamos a ver. Era aquí, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Telegraf. 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 Y era per. Ver, ver, dice, include. Sí, pero aquí dice que está. Aquí. Ver, dice, include. Aquí está. Base include. Vale. Qué maravilla. Vamos a arrancarlo otra vez. Ahora sí. Titi. Dcl. Parece que ya no hay. Todavía me sigue diciendo esto. No lo he guardado. Bim telegraf. Bueno. La cuestión es que ya lo tenemos. Así que. Ah, y creo que me deja algo importante. Es Bim. Es. No he copiado esto. Cp. Sample.nv. En .v. Bim.sample.nv. Digo, perdón. Bim. .nv. Y aquí tengo que cambiar esto por servidor Linux. Esto es fundamental. Si no, no vamos a poder acceder. Reiniciamos. R. Docker. Ahora sí. Ya lo tenemos. Control L. Dcl. Ahora sí. Y ahora vamos a acceder. Ahora, control T. Voy a abrir otra terminal. Y se va a llamar FANA. Servidor Linux. Es. Aquí era. Uh. Que no me acuerdo. C. C. Sample.nv. Hemos dicho. Y hemos puesto. Admin. Admin. Password. Admin. Admin. Password. Aquí vas. Admin. No. Sin. No. No me deja. A ver. Grafana. No. Default. Grafana. Default. User. Password. Es que en algún sitio. Me parece muy raro. Admin. Admin. Voy a dejar la misma. Bueno. Pues ya estamos dentro. Después de. Un poquito de follón. Hemos conseguido acceder. Lo siguiente que tenemos que hacer es. Añadir un data source. Para añadir un data source. El que hemos puesto ha sido el influxDB. Y donde está. Pues lo tenemos básicamente en HTTP. No me acuerdo como se llama. Cat. Docker. Post. Se llamaba. Se llamaba. Se llamaba. InfluxDB. Y no nos hemos calentado mucho. HTTP. Punto. Barra. Barra. InfluxDB. Y en el puerto. En el puerto. En el puerto. Puerto. Espérate. 8086. Porque va en el puerto por defecto. HTTP. Punto. Influx. 8086. Oh. HTTP. Madre mía. HTTP. Dos puntos. Influx. TB. Dos puntos. 8086. Prim, pim, pim, pim. Pase. Dame. Recuerde. Bueno, vamos. Pues ya lo tenemos. Y encima, fíjate. Ya tenemos ahí 14 medidas encontradas. Ya lo tenemos. Test. Vamos a irnos al. Al. Taskboard. Browse. Pues no tenemos ninguno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente. Lo que tenemos que hacer es. Importar. O sea, importar uno. ¿De dónde lo vamos a importar? Pues lo vamos a importar. De grafana.com. Entonces nos vamos a conectar a grafana.com. Y vamos a buscar. Y fíjate. Uno. Que sea de Docker. Yo creo que ya lo tengo aquí buscado. Docker. Data source. Vamos. ¿Ve? Collector types. Vamos a poner. Mira. Tenemos. Por ejemplo. Aquí tenemos este. Por ejemplo. Este tiene. 12 valoraciones. Este tiene una. Este tiene una valoración. Pero tiene 11.000 descargas. Vamos a probar primero con este. ¿Cómo se trae esto? Bueno. Pues esto es facilísimo de que se trae. Simplemente tenemos que copiar. El ID. Ya está copiado. Vamos aquí. Aquí. 61. Le decimos que. Telegraph Metrics. Seleccionamos nuestra base de datos. Y le damos a importar. Y nos ha traído todo esto. Que no va a nada. Está ciego, ¿eh? Network. Vaya castaña. Y vaya castaña. Bueno. Pues vamos a traernos el otro. Vamos a traernos el otro. Vamos a hacer la misma operación. Importar. Skart. Y el otro que había era. El otro que habría era este. Este. Digamos el ID. Y vamos. Seleccionamos la base. Y aquí sí que aparece en code. Aquí ya me dice que tengo un docker parado. Que tengo 25 imágenes. Y aquí tenemos el uso de memoria. Hasta la hora actual. Aquí nos dice los contenedores que tenemos. El contenedor de FANA, Telegraph, TV y el Dox Inverter. Y podemos seleccionar el host. Bueno, le he puesto all. Pero realmente, solamente tiene. Aquí puedes seleccionar los estados. Aquí puedes ver el tráfico. Tanto el entrante como el saliente. Para el tema de grafana. Para influxDB. Para Kadi. Y el uso de memoria para cada uno de ellos. Sencillote, eh. Ya has visto que en un momento nos hemos traído un gráfico. Hemos traído. Nos hemos generado nuestro dashboard. Bueno, nosotros no hemos generado nada. A ver. Que simplemente lo hemos traído. Hemos seleccionado el que nos gustaba. Y ya está. Era general. Vamos. Perdón. Ahora me he ido al anterior. El docker dashboard. Vamos a ver si podemos mirar alguno también interesante. Con la misma tecnología. Hemos dicho que está con Telegraph. InfluxDBDocker. ¿Qué te parece este? Este también tiene buena pinta. Y vamos a hacer la misma. A generar. Vamos a ir aquí. Vamos a import. InfluxDBDocker. Vamos. Bueno. Pues aquí tenemos otro. Aquí tienes otro. El uso de memoria por KDI. El número de contenedores que tienes. El número de imágenes. La red. Tumo de red. Tanto el entrante como el saliente. La memoria. Estado del contenedor. O sea, el estado. En fin. Lo tienes aquí todo. Otra opción. Ahora lo que puedes hacer es combinarte. O crearte tú. Tu combinación perfecta de contenedores. Por un lado. O sea, perdón. Tu combinación perfecta de dashboard. Por un lado. Puedes seleccionar aquellos paneles. Aquella información que te interese de uno. O de otro. O combinarlos. O hacer lo que tú quieras. Pero ya ves. Que montar un panel. Un dashboard. Para. Tus contenedores. Ha sido cuestión de. Pues eso. 20 minutos. Que me he perdido más en tonterías. Que en las cosas que. Que realmente. Era. Lo que. Ha sido bastante sencillo. Y nada más. Esto es un poco. Lo que te quería contar. Esto es un poquito. Lo que quería que vieras. Lo sencillo que es tener tu panel. Para controlar todos tus contenedores. Docker. Utilizando. Grafana. Influsdb. Y. Telegraph. Un saludo. Y nos vemos. En el siguiente. Vídeo. Hasta luego. Vídeo.